Yo me perdí en la montaña, tan solo era pa' buscar una mandarina Le dije a un man que me lade porque parece que solo crecían en la cima Le dije que capaz que era mentira, por eso fui y le pregunté a un gurú Me dijo que me coma una manzana y que después se lo cojo Micro, micro, médico, puta boludo, vegano, tenés que comer un poquito más sano Le dije